Yo, un par de barras Dice, yo no sé si soy el primero pero el segundo no soy Solo sé que muchos quieren el puesto donde estoy Estos pendejos me critican sin saber pa' donde voy Solo porque saben mi nombre, creen saber quien soy Están en mi contra, me da risa que lo hagan Hablan a mi cefalda, de frente me lo maman Los invito a competir, ninguno tiene agallas Un consejo hermanos, mejor tiren la toalla Quieren mi respeto, ninguno se lo gana Y además de eso hablan mal y me difaman Sabiendo que tengo el talento y voy a hacer historia No corran que aquí las barridas son obligatorias Necesitan el coeficiente que a mi me sobra Soy más peligroso que el veneno de una cobra Mil letras de arte todas son una obra Soy un diamante en bruto, mi brillo nunca se borra Entre tema y tema rompiendo los esquemas Haciendo rap del bueno, no copiando letra ajena No trates de fingir porque yo sé que te quema Que ahora yo estoy creciendo y eso pa' ti es un problema Me quieren hacer caer pero mueren en el intento Tengo la receta sin fecha de vencimiento Que soy un MC, eso siempre lo demuestro Donde están los que dijeron que yo no tengo talento Escribo pura candela sin leer un diccionario Siempre represento encima del escenario Ellos dicen que soy malo, yo demuestro lo contrario Y a todos me han citado como el orgullo del barrio Soy quien los apaga sin preocupación Por más que me tire nadie les pone atención Yo sigo batiendo récords canción por canción Cada vez que suelto un tema en las cae la preocupación Ando en la movie relajado, yo no estoy desesperado Por más que pisen mis huellas no llegan a ningún lado En esto ya estoy sobao, el rapero me ha buscado Este tema está más bueno que un mango salado El beat nunca me abandona, esto siempre me funciona Quédense con el virus, yo ya tengo la corona Una bomba se detona, cada que mi voz entona El mejor compositor sin título y sin diploma Alárgame la pista que yo sigo adelante Aunque salga del ritmo, nunca olvido los guantes Me vivo la película, no soy un comediante Y es que por más que busco no consigo constrincante Es decepcionante ver como se humillan Solo tratando de medir fuerzas donde no la tienen Es cuestión de rimas, siempre me condecoro No creo que soporten todo lo que se viene Vengo rompiendo dientes con todos mis nudillos Me tiran los humillos, es demasiado sencillo Siempre ando sin corillo, los cortos sin cuchillo Disparo con mis lápiz en forma de gatillo Pasan criticando sin tener conocimiento Mientras que ninguno de ellos aporta en el movimiento Ya me aburre hablar de esto en las instrumentales Le voy a quitar el puesto a los que dicen ser reales Soy un soldado valiente, no abandono la batalla Estoy en mi territorio así que no pasen la raya Digo que soy el mejor y me tratan de canalla Mientras tanto ellos son guapos detrás de una pantalla Me vivo metiendo, están sufriendo Con cada tema yo sigo rompiendo No estoy mintiendo, lo estás sintiendo Tú me difamas, yo sigo creciendo Este tema en la calle, lo estaban pidiendo Empezaremos con las clases, niños Tomen asiento, los voy a mencionar Tampoco a dar detalles Solo por andar en vicio Sé que es miembro de la calle Ya espero que se me cruce Pa' sufrir las consecuencias Y esto no es una amenaza Esto es una advertencia Yo, Jayner Paul Record Music Más fuerte Ah, pura lírica, lírica, lírica Te ves Tamp-t-t-a Tamp-t-a Tamp-t-t-a Tamp-t-a Tamp-t-a